Buenas noches, buenas noches. Hola, hola, ¿será que no me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están bienvenidos? Ya vamos a dar inicio. Gracias. 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 El momento en el cual, pues, en cada una de las horas que hemos estado compartiendo, hemos ido trabajando, ¿verdad?, temas bastante bonitos, ¿verdad?, relacionados a los inicios de trabajar con lo que es la hoja de cálculo de Microsoft Excel y pues esperando, ¿verdad?, que cada uno de los tópicos desarrollados haya sido de su agrado y pues vamos a concluir esas 16 horas con el uso de las herramientas de gráficos, ¿verdad?, dentro de lo que son las sillas, ¿verdad?, tablas de datos. Bien, vamos a revisar, ¿verdad? Un pequeño, una pequeña definición, ¿verdad? Acordé al objetivo es que usted, pues, pueda poder, pueda elaborar, perdón, gráficas básicas y poder representar visualmente de una manera atractiva y significativa, ¿verdad? Los datos procedentes de una tabla. Muy bien, veamos entonces qué es en sí un gráfico. O me ayuda, este, Ana Vilma, con la lectura, por favor. ¿Será que es posible? Sí, claro. Un gráfico Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Los gráficos en Excel son una de las herramientas más potentes que nos ofrece Microsoft para hacer informes y análisis de datos. Muy bien, la representación visual, ¿verdad? De eso se trata, la representación visual de una tabla. Hay usuarios, ¿verdad? Hay personas que son más visuales, ¿sí? Hay personas, pues, que podemos nosotros comprender de una forma más rápida a través de una imagen. Podemos comprender un concepto, ¿sí? A través de una imagen, a través de un símbolo, mediante colores, ¿verdad? Eso hace que la información, pues, sea más llamativa, para que el mensaje se pueda comprender. Los gráficos dicen que es una de las herramientas más potentes, ¿sí? Porque de esa manera usted puede dar a conocer, tal vez, ciertos porcentajes, ¿verdad? En un modo diferente, los datos de una tabla. Puede mostrar los valores más altos y los valores más bajos que tal vez usted tenga de una tabla a representarlo a través de un gráfico. Existen diversos tipos de gráficos dentro del área, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar la manera de ver algunos para que ustedes, pues, vean la funcionalidad que tienen dentro de lo que son las tablas de datos. Una vez nosotros creamos el gráfico, podemos personalizarlo, ¿sí? Podemos modificar los títulos, las etiquetas, las leyendas, los estilos y los elementos que implica tener un gráfico. Bien, voy a compartir entonces la pantalla del ejercicio. Ahí tenían ustedes uno que dice ejercicios de gráficos. Espero que lo tengan listo. Tenemos acá el primer. La distribución, ¿verdad? De la distribución en medio de la inversión publicitaria, ¿verdad? De eso se trata. Este, esta primera tablita. Voy a hacer un ajuste por acá para que se pueda visualizar la información. Silenciada. ¿Perdón? Eso, eso lo mandó usted, ¿o qué? Sí, se los mandé, sí o no, no les cayó. Sí, Lili, eso recibimos. Ah, va. Sí, 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 lo mandé. Oye, me vengo asustada. Sí. Ajá, a las 7 con 31 lo mandé. Chécalo, por favor, si no lo tiene, me dice. Ahí lo mandé al grupo. Sí, ahorita lo estoy descargando, gracias. Bueno, bueno. Bien. Entonces tenemos la distribución en medio de la inversión publicitaria, ¿verdad? Aquí, pues, este, son ciertos, es una encuesta que se ha desarrollado para poder, ¿verdad? Tomar a bien, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Cuántas son las personas que ven televisión, que usan los medios digitales, el periódico, etcétera? Bien. Voy a seleccionar entonces toda la tabla. Voy a seleccionar toda la tabla. Voy a crear dos gráficos, un gráfico circular y un gráfico de barras. Voy a crear el primero. Ahora, cuando se elaboran los gráficos, no es necesario seleccionar el título principal. Hay que seleccionar, ¿verdad? A partir de las etiquetas o rótulos de datos. Si hay una numeración en la primera columna, por ejemplo, que aquí yo tuviese uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, ese dato no se toma. Solamente lo que nos interesa. Aquí, en este caso, yo selecciono toda la tabla porque todos los valores voy a asignar. Insertar. Gráfico. Mire. En esta parte, aquí está. Mire la sección de gráficos. Y voy a elegir un gráfico en columnas 3D. Permite usar este tipo de gráfico para comparar los valores entre algunas categorías. La tabla tiene varias categorías. La categoría de cine, digital, radio. Y entonces, ahí estamos haciendo una comparación entre los valores. Voy a achiquitarlo un poquitito. Voy a achiquitarlo un poquitito. Hacerlo un poquitito más grande. Reduje la visibilidad. Y aquí tenemos el gráfico, mire. Ahora, él lo genera de esta manera. Ya aquí empieza su trabajo para poder modificar y personalizar el gráfico. Bien, voy a darle un par de segunditos por si no lo ha hecho. Sí, yo no lo he hecho, oye, este, a dónde se fue para, para ese gráfico, para secar el gráfico. Vale, lo voy a volver a seleccionar. Vea, por favor. Elijo toda la tabla. Sí, mire. Voy a elegir, insertar. Vale, en mi caso, verdad, estoy acá en insertar. Y esta es la iconografía de gráficos. Miren. Voy a elegir acá, gráfico de columnas. Y voy a seleccionar un gráfico en 3D. Este. Verifiquen sus opciones, por favor. Sí. Ahora sí, gracias. Va, muy bien. Voy a modificar el tamaño del gráfico. Lo podemos hacer un poquitito más grande. Y vamos a modificar ciertos aspectos. Como, por ejemplo, el título. Porque el gráfico no me dice nada. Bueno, sí. Se ven, verdad, los altos, los bajos, los medios. Acorde a la información que está distribuida dentro de la tabla. Selecciono acá el porcentaje y voy a colocarle gráfico de medios de inversión publicitaria. ¿Ya? Me voy a aumentar acá el tamaño de la fuente. Negrita. Ahí está. Gráfico de medios publicitarios. Al tener seleccionado el gráfico, mire, se muestra este signo más. Este signo, ¿verdad? Representa la asignación de elementos de gráfico. Mire, aquí en este caso se muestra a la izquierda esta pestaña, elementos de gráfico. Tienen chequecitos algunos de los que están ya activados. Por ejemplo, ¿qué tenemos activado? Los ejes. Si yo desactivo, mire, estos son los ejes. Eje X, eje Y. Bien, un gráfico dentro de Excel, ¿verdad? Valga la redundancia, se grafica en un tipo plano cartesiano, ¿verdad? Donde se definen los valores que van a ir en el área horizontal, en el área horizontal, y los valores en el eje Y que se van a definir en el área vertical. Bien, título de gráfico, que ya lo tenemos. Si desactiva acá el título de gráfico, se le va a borrar el gráfico. Línea de cuadrícula. Mire, ahí. Desactivo la línea de cuadrícula. Leyendas. ¿Sí? ¿Qué me representan las leyendas? Bueno, voy a modificar acá porque aparece nada más un símbolo de porcentaje. Voy a colocarle en... ¿Y cómo hizo para que le salieran esas pestañitas a un costado? Bueno, aquí es por el zoom, por el zoom, que se mira al lado izquierdo, pero sí disminuye un poquitito. Mire. Voy a reducir el zoom, zoom, zoom. Y acá hago clic. Ahí está, al lado derecho. Cheque usted cómo le aparece. Pero sí le aparece el signo más. No, no me aparece nada. O sea, le doy encima del gráfico, a los lados. Y solo me aparece como para hacerlo más grande, más pequeño. Y solo para seleccionarlo. Compártame su pantalla, tal que sea por la versión de su audio. Le puedo mandar foto. Vaya, está bien. Veamos. Solo. No, no. Solo para ti. Pues Karen, ¿quién queda? MRSA, UI y la luz. Esa es una puesta más alta. si lo estoy viendo si la versión creo que es diferente fíjense porque no se lo veo haga clic derecho en el fondo en el área blanca del gráfico y que le aparece vea si le aparece por ahí formato de área de gráfico solo dice mover aquí copiar aquí y cancelar no, 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 no es la manera de no mover es la manera de no mover cuando haga el clic derecho vea si le aparecen estas opciones cortar, copiar, pegar restablecer vea que datos le aparecen si me dice cortar, copiar, restablecer para hacer coincidir estilos, fuentes cambiar tipo de gráfico giro, asignar macro formato del área del gráfico no, se salta si, mover gráfico giro 3D en mover gráfico no, no, no si es para moverlo a otra sección ok formato del área del gráfico ahí sí me aparece relleno color de borde estilo de borde ajá así como este mire opción de gráfico relleno borde eso es lo que le aparece el mismo contenido pero de diferente estilo ajá ajá entonces sí debe ser por su versión entonces vea si al seleccionar el gráfico no sé en la parte superior de diseño cheque ahí me sale cambiar cambiar tipo de gráfico guardar como plantilla cambiar entre filas y columna y lo gráfico ¿verdad? vea agregar elemento de gráfico ahí tal vez en agregar elemento del gráfico ahí va a encontrar leyenda ejes títulos cheque esa parte no no eso no me aparece solo me aparece mover gráfico ubicación y los diseños pero no me aparece eso que me menciona me imagino que es la versión ¿verdad? si gusta mejor siga y voy a ir tomando ¿no? gracias bueno entonces en esta área ¿verdad? usted pues puede modificar lo que sería la sección de leyenda como ya bien lo vimos la sección de tablas de datos en caso de querer mire si yo activo aquí mostrar tablas de datos perdón etiquetas de datos se activan sobre cada punto del gráfico sobre cada barra el valor al cual se refiere en la tabla original ¿sí? bien luego ¿verdad? también usted pues puede modificar el diseño del gráfico los colores y así nos quedaría el primer gráfico cerra esta ventanita como ya aprendimos a asignarle formato de tablas a esta de una sola vez asignele un formato de tabla aceptar voy a quitar el botón de filtro voy a agregarle por acá una figura y un una sombra más o menos así les tiene que quedar o ustedes lo personalizan también bien voy a dar un espacio para que lo modifique y lo mejor bien que lo mejor lo mejor es así lo que Muy bien, ¿lo tienen? Pulgares arriba, si ya lo completamos. Ok, gracias. Muy bien, vamos entonces al segundo ejercicio. A la hoja 1 le cambia nombre, por favor, le coloca gráfico publicitario. Ok, gráfico publicitario, clic derecho, cambiar nombre, clic derecho, color de etiqueta. Vamos a la hoja 2. Bien, tenemos un censo que fue elaborado o que se obtuvieron estos valores en el año 2018. Cada uno de los departamentos con su respectiva población. Vamos a seleccionar toda la tabla. Insertar gráfico. Voy a elaborar un gráfico de barras. Acá miren, insertar gráfico de barras en 3D. El primero, gráfico de barras en 3D. Bien, ahí ustedes podrán observar el gráfico que se ha generado. Desde mi punto de vista, tenemos datos tabulados donde son bastante grandes en cuanto a decenas, centenas, millares. ¿Verdad? Este... Así es que vamos a modificar el gráfico llevándolo a una hoja nueva. No lo voy a dejar acá. ¿Sí? Bueno, la tablita, ¿verdad? Usted la puede mejorar asignándole un formato de tabla. Ahí está nuestra tabla. No cambia en lo absoluto el gráfico. ¿Sí? Y a la tabla le agregó filtros o algo así. Formato este, mire. Dar formato. Sí, lo que hemos trabajado ayer y anteayer. Y, pues, le puede quitar los filtros. ¿Verdad? Recuerde que eso también. Aquí, pues, porque ya asignamos de una sola vez un conjunto de formatos. Seleccionamos el gráfico, señores. Clic derecho, mover. Clic derecho, mover gráfico. Clic derecho, mover gráfico. Mire, ¿a dónde quiere colocar el gráfico? ¿A dónde lo va a llevar? ¿A una hoja nueva? ¿O como objeto en? Mi intención, ¿verdad? Es colocarlo en una hoja nueva para poder tener una mejor perspectiva de los valores numéricos que están tabulados dentro de la tabla. Aceptar. Y ahí está el gráfico. Le voy a colocar Censo El Salvador 2018 en el título. Censo El Salvador 2018. Me quedé en eso que hizo ahorita, que lo pasó a una página nueva. Derecho, mover gráfico. Selecciona el gráfico. Clic derecho, mover gráfico en una hoja nueva. Clic derecho, mover gráfico. Clic derecho, ¿qué? Formato de cuña, restablecer cambio. No me sabe eso. Mire. Selecciona el gráfico. Clic derecho, mover. Aquí está, ¿ve? Mover gráfico. Cheque. Y luego donde dice hoja nueva, el gráfico 1, le damos a aceptar. Sí. Ok. ¿Se funcionó? No, o sea, le doy clic derecho y allí... Si no vea esta otra alternativa, selecciona el gráfico y allí... Ya, mover gráfico. Y aquí me sale hoja, en hoja nueva le tengo que dar chequecito abajo. Exacto. Y le doy a aceptar. Por favor. Ah, ya. Ya. Hoy sí, es que le daba clic derecho, pero no me daba esa opción. Lo moví al cursor y lo hice a una esquina del gráfico y ya hoy sí, ya me lo tiró ya en la página nueva. ¿Cómo dijo que le pusiéramos? Al título censo El Salvador 2018. Al título. Al título ahorita. Muy bien. Teniendo seleccionadas las barras del gráfico, ¿verdad? O la parte interna del gráfico, mire, por ejemplo, las barras. Verifiquen, por favor, si tienen activado formato de serie de datos. Esto se activa haciendo clic derecho en el fondo. Formato de área de gráfico. Se va a activar este panel. Si yo lo cierro, hago clic derecho. Formato de área del gráfico, mire. Y aquí, usted va a seleccionar primero las barras. Las barras del gráfico. Ahora, me voy acá a serie, opciones de serie. Y puede modificar la profundidad del gráfico, mire. La parte 3D. El ancho del intervalo. En forma de pirámide, pirámide parcial, cilindro, cono, cono parcial, cono completo, cilindro. Y lo voy a dejar en cilindro. Igual, en el baldecito. El baldecito le va a servir para colocar un color. Discúlpenle, ¿cómo hizo eso? Le dio clic derecho y luego. Formato de serie de datos. Clic derecho, formato del área del gráfico. Mira, aquí está. Formato del área del gráfico. Y va a buscar el baldecito. Pero tiene que seleccionar después la barra. ¿Sí? Porque vaya aquí, yo activo, mire. Voy a cerrar el formato. Vea primero, por favor, mire. Clic derecho. Formato del área del gráfico. Vale. Ahora hago clic en la barra del gráfico. Y se va a activar opciones de serie. Porque si usted está en el texto o en el fondo, las opciones del gráfico cambian. Oh, sí, tiene razón. Entonces, selecciona. Ahí está, encuadro, pirámide completa, parcial, cilindro y todo eso. Cámbialo, por favor. Y luego se va al baldecito de pintura. Ok, listo. Muchas gracias. Una consulta. Está en el formato de planos laterales. Es lo mismo del que está. Vamos a hablar. ¿Cómo, cómo? Dígame. Que a mí me sale, sí. Formato de planos laterales. No me sale formato de serie. Pero al yo dar clic en formato de planos laterales, solo veo el baldecito. Y un como, para cambiar la sombra, iluminado, bordes. Compártame la pantalla. Veamos. Ahorita estoy desde el teléfono escuchando. Y no estoy en la compu, en Zoom. Pero le puedo mandar una foto. Por favor. Sí, algunas opciones pudiesen variar por la versión, por el tipo de versión, ¿verdad? Así como en el caso de la compañera. Bien. ¿Qué otros aspectos podemos modificar? En el área de las X, donde están los valores grandes, ¿verdad? Los valores numéricos. Voy a aumentar el tamaño. Estaba bien chiquitita la letra. La voy a dejar a 14. Aplicar negrita. Para que resalte lo mismo en el eje vertical. Hago clic en los departamentos. Les asigno un color. Miren que ella se va visualizando. Porque no se veían. Se fijaron que no se veían. Entonces, hágalo, por favor. Chequen. Ah, muy bien. Aquí Fátima nos comparte. Ahí en el grupo. Le salió en relleno, dice. Lo encontró. Formato de serie de datos. Ahí, Fátima le compartió una pantalla. Ajá. Vaya. Váyase al. Sí. Lo que pasa que ahí. Este root. Tiene seleccionado. La orilla del gráfico. Aquí, mire. Vea. Vea mi pantalla. Usted tiene seleccionado aquí. Ah, sí, sí. ¿Ya? Entonces. Si estamos ahí. Hacemos. Clic derecho. Formato del área del gráfico. Ajá. Pero siempre se me selecciona la orilla. No. Yo iba a hacer clic derecho. Hago dentro del gráfico. Solo presiono clic derecho. Pero siempre me sale 3D. Formato de planos laterales. Y siempre se me selecciona la orilla. Haga doble clic sobre ese fondo. Veamos. Porque con doble clic también se pueden activar. Se puede activar el panel que estamos ocupando. Mire. Si yo hago doble clic. Ahí está formato de forma. Formato de. De área. De planos laterales. Por ejemplo. Porque ahorita aquí yo me he ido a los planos laterales. Porque seleccioné el fondo de las líneas. Si yo hago clic acá arriba. Mire. Cambia. Formato del área de gráfico. Sí. Ya. 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 Ya lo hice. No le daba en las líneas. Ahora sí. Ya lo logré hacer. Gracias. Es que vaya. Son. Son varios aspectos que nosotros podemos ir modificando. Dependiendo de las partes. Del gráfico. Que se vayan seleccionando. Ya. Por ejemplo. Ahorita yo estoy en relleno. Pero en relleno de qué. En el relleno del fondo. Puedo asignar un color en degradado. Bien. Aquí voy seleccionando los puntos del degradado. Y en el baldecito. Voy a ir cambiando. El color. Hago clic acá en el punto. Vale. Ahí va ir cambiando. Miren. O sea. Pero estoy acá en el fondo. Y luego acá en el balde. En los degradados preestablecidos. Que ya existen algunos. Aquí ya existe uno. Pero si no. Usted lo puede personalizar. Haciendo clic en cada punto de los degradados. Hágalo por favor. Hágalo por favor. Hemos llegado hasta este punto. Tutupén. Tutupén. Adrián. Alexander. Judit. Estamos bien hasta acá. Pulgares arriba por favor. Si no me espero. Sí. Todo bien. Papá. Ok. Vamos entonces a la siguiente hoja de cálculo. Ah. La número dos es la de población. La vamos a cambiar. Censo. 20, 18. Hoja 3. Ok. Vamos a la hoja 3. Vamos a revisar este punto. Que es bien importante. Vamos a seleccionar verdad. Toda la tabla. Para generar. Los gráficos. Verdad. Aquí dice que existe. una evolución. Verdad. En cuanto a los avances. En los medios de comunicación. Los móviles. Versus los smartphones. En el mundo. Sí. A partir del año 2014. Hasta el año 2019. Los móviles. Versus los smartphones. Muy bien. Gracias, Yendal. Ahí me mandó su gráfico. Ahí ha personalizado con puntos. Gracias. Bien. Vamos a este. Seleccionamos los datos. Vamos a crear un gráfico de barras. Voy a elegir acá. Un gráfico agrupado entre un D. Ok. Acorde a este gráfico. Revisemos por favor. Consideran ustedes que se aprecia la información. Revisemos por favor el resultado de este gráfico. Como título. Le voy a asignar. Evolución. De móviles. Versus smartphones. Versus smartphones. Ok. Veamos. Eugenia. Revisemos por favor el gráfico. Y bríndeme su opinión. Respecto a la información que se está graficando. Eugenia. Bien. Quizás no está. Isela. ¿Eugenia? 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 Solo me repite la pregunta, Liz, por favor. El gráfico se ha generado. Y me imagino que usted también ya lo hizo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que no veo son los años. Quiero ver. Bien. Analicemos por favor el gráfico que se ha obtenido. Según lo que hemos venido trabajando. Ahora vamos a seleccionar toda la base de datos. Toda la tabla de datos que se desea graficar. En este específicamente. Según su perspectiva. Según su opinión que observa de los resultados. Que se están presentando. Se ve que ha incrementado el de los smartphones. Y el de los móviles está más bajo el nivel. Pero si hay un incremento. ¿Cómo lo podemos visualizar? Porque si usted se fija. Si ustedes observan todos. Para los que lo están viendo. Las leyendas. ¿Verdad? Es lo que nos dirige cada parte de la barra de los gráficos. Todos están al mismo nivel. Todos están al mismo nivel. ¿Verdad? Lo cual pues. ¿Consideran ustedes que nos dice algo este gráfico? No, porque acá están todos los. O sea, no se diferencia, digamos. De una con otra. Ok. Vean de que no solamente es cuestión de crear el gráfico y ya. No solamente de seleccionar todos los datos. Sí. Lo hemos venido trabajando bien. A partir del ejercicio uno y dos. Aquí agregamos un cierto grado de dificultad. ¿Por qué? Sí. Yo quiero gráfico. Yo quiero que se visualicen los años. Porque me interesa. A partir de los años. Yo tengo que visualizar la comparación entre móviles versus smartphone. Pero no se me da en este caso. Cuando sucede ese tipo de situaciones. Es importante poder realizar ciertos cambios dentro del gráfico. Una vez ya se tenga creado. Al tener seleccionado el gráfico en la parte superior derecha. Mire, usted me puede decir. Ah, mire, Denise. Pero cambie mejor entre filas y columnas. Bueno. Si yo realizo esta acción. Me va a quedar de esa manera. Como tipo paleta. ¿Verdad? Pero igual no nos dice nada. No salió peor, ¿verdad? Si yo hago el intercambio entre filas y columnas. Es decir, que en el anterior. Todos los valores que estaban en forma de columna. Pasan a la sección de filas. Pero de igual manera no me dice nada. No puedo ver una comparación. Lo voy a dejar como está. Veamos ahora seleccionar datos. Y es en este punto. Donde usted puede modificar. ¿Verdad? Ahora bien. La modificación de los datos. La selección de los datos. También va a depender, señores. Del tipo de gráfico que yo estoy creando. Y del análisis también. O la interpretación que le vamos a dar al gráfico. Aquí. Mi interpretación debe de ser. Que me va a mostrar. La comparación entre los móviles y los smartphones. Acorde a cada año. Entonces. Sucede algo. Perdón. Los años. No necesito graficarlos. ¿Sí? O sea. Los años. Yo no necesito que se vean en las barras. Me interesa que los años. Se visualicen. En el sector del eje X. En el eje horizontal. Entonces. Voy a desactivar. Mire. Año. Ahí ya lo desactivé. Ahora. Si usted observa. En el eje horizontal. Se muestra. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en la sección de etiquetas. Que son la sección de etiquetas. En el eje horizontal. Voy a hacer clic en este botoncito. Que dice editar. Y voy a sustituir. Por un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los rótulos de datos que deseo que se visualicen en el eje X. Que en este caso serían los años. Mire. Aceptar. ¿Sí? Aceptar. Que observa ahora. ¿Qué opinión me puede dar al respecto? Hoy sí se logra visualizar cada año. De cada dato. Ok, gracias Catherine. Sí. Mire mejor. Se entiende mejor. A como lo teníamos. ¿Verdad? O sea, en el primer gráfico que se generó. Prácticamente estaba graficando los años. Y estaba dejando en puntos bien bajos. Los datos de móviles. Y los datos de smartphones. Aunque. Aquí, verdad. Si usted observa en el ítem. En el enunciado dice. Datos representados en miles de millones. La información de 4.23. Equivale a decir 4.23 millones. ¿Verdad? Smartphones 1.59 millones. Pero no me interesaba. Graficar los años. Los años. Se tendrían que tener como base. Para la comparación. Entre los dos. Entre móviles. Versus smartphones. Entonces. Lo que hicimos fue. En la selección. De datos. Dos. ¿Sí? Primero. Las entradas de leyenda. Las entradas de leyenda. Eran tres. Año. Móviles. Y smartphones. De estos tres. De estos tres sectores. No quiero los años. Solamente móviles. Y smartphones. Para que nada más me queden las dos gráficas. Perdón. Las dos barras. Barra. Luego. ¿Verdad? Revisamos. Pues la parte de las etiquetas. Las etiquetas estaban definidas. O estaban determinadas. En base a 1 hasta 6. De 1 a 6. Entonces. Fue ahí. ¿Verdad? Donde. Realizamos. Lo que es editar. Para. Seleccionar. Las etiquetas del ensayo. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Sí. Muy bien. Entonces. Eso. Ha sido todo el cambio que hemos realizado. Voy a disminuir un poquitito acá el zoom. Voy a ampliar el área. Del gráfico. Seleccione pues la tablita. Y también le asigna. ¿Verdad? Formato de tabla. ¿Verdad? 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 Bien. Vamos a modificar, ¿Verdad? La parte del gráfico. Al hacer clic en el fondo. Doble clic. ¿Verdad? En el. Se activa. Eh. Formato de puntos. Voy a seleccionar nuevamente. Si yo hago un clic. Se seleccionan todas las barras. Relacionadas al mismo color. Entonces aquí usted puede, mire, en opciones de serie. Modificar. En el balde. Un relleno degradado, si usted así lo desea. O un relleno preestablecido. Ahí cambió. Bien. Mejora por favor la presentación de su gráfico. En cuanto a color, estilos de fuente, tanto de las leyendas, como el eje de categorías X, como el eje de categorías Y. O un relleno. Bien. 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 ¿Va muy bien? ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Aquí, verdad, lo estamos personalizando. Si usted desea seleccionar un estilo en la sección de diseño, puede hacerlo también. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, señores? Bien, vamos a este gráfico le vamos a cambiar, a esta hoja, gráfico móviles. Derecho, color de etiqueta. Bien, vamos a la siguiente hoja. Tenemos, verdad, los meses de enero, los números de factura, valga la redundancia, la facturación. Solamente nos interesa elaborar un gráfico del mes y de la venta en base a la facturación. Es decir, los valores monetarios. Hemos dicho que tenemos que seleccionar toda la tabla. Pero en este caso, solamente necesito los meses. Y voy a realizar una selección no continua, ¿verdad? Presiono control y sin soltar, elijo facturación. El número de venta no la necesito, ¿verdad? Porque ese podría ser el número de la factura. Solamente necesito las cantidades. Voy a realizar un gráfico circular. ¿Por qué? Porque quiero mostrar los porcentajes de facturación que él me va a mostrar, ¿verdad? Circular. ¿Verdad? Y voy a elegir acá el estilo para que se muestren los porcentajes. Si no me equivoco, es el estilo nueve. Ahí está. Quiero los porcentajes. Los porcentajes facturados. Evolución de ventas. Evolución de ventas anuales. Evolución de ventas anuales. Aumente el tamaño de las fuentes, tanto el título de las leyendas, como de los rótulos de datos. Mire, solo voy haciendo clic en cada uno de ellos y usted puede personalizar la fuente. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Veamos otra vez el formato de la tabla. ¿Preguntas, dudas o inquietudes, señores? Y que le ajuste. Vea que voy tratando la manera de ir practicando, ¿verdad? Todas esas destrezas que ya a este nivel, pues, las hemos venido trabajando y, pues, las hemos practicado mucho. Vea que esto, pues, la práctica, la práctica y la práctica nos lleva a mejorar, nos lleva a dominar cada uno de los temas. Le damos a colocar, gráfico, facturas. Gráfico, facturas. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, cambiar nombre. Ok. Bien. Bien. Este lo va a hacer usted. Este ya no lo voy a hacer yo. Voy a hacer usted, a un lado, el ejemplito. Elabora los días, las respectivas temperaturas, para hacer un gráfico de líneas. ¿Está? Bien. Le voy a dar un par de minutitos para que lo haga. Cuando lo tenga, me hace, toma la captura y me la manda por el chat. Ok. Tenemos que hacer el gráfico como está ahí, ¿verdad? Exacto. Sí. Un gráfico de líneas, ¿verdad? No precisamente así con los puntitos, ¿verdad? Si les, lo configuran de esa manera, pueden hacerlo. Un gráfico de líneas. Un gráfico de tendencia. Hacemos la tabla porque la tabla no está elaborada, ¿verdad? Esta es una imagen. La flechita. Y, bueno, aquí tenemos la tabla. La flechita. 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 Gracias. 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 Muy bien. Ya recibí ahorita aquí las... Ah, le faltó la flechita este, Leo. También a la segunda... ¿Pueden borrar este ejemplo? ¿Lo pueden borrar? ¿Verdad? ¿Esto lo pueden borrar? ¿Verdad? ¿Esto lo pueden borrar? Bien, María José también ya lo mandó. Me le pico formato a la tabla. Ahí está Alicia también. ¿El título, Alicia? ¿Me le faltó el título? Temperaturas... Gráfico de temperaturas. Temperatura mínima. Grado Celsius. Ahí está Alicia, María José. ¿Verdad? También le faltó la... El... 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 La autoforma. Alicia. A la hoja de cálculo le asignan el nombre de gráfico... Gráfico... Temperatura. A la hoja número cinco. Gráfico Temperatura. Clic derecho. Clic derecho. Color de etiqueta. Clic derecho. Cambiar nombre. Clic derecho. Cambiar nombre. Gracias. Gracias. Catherine también ya lo envió. Aparte de este gráfico, ¿verdad? Que ya se culminó, ¿verdad? Acorde a los ejercicios. Me van a enviar el de los móviles versus los smartphones, ¿verdad? La tabla y el gráfico creado. Ese otro. Muy bien, señores. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o duda. Con esto, ¿verdad? Damos por concluida esta capacitación, ¿verdad? De dieciséis horas, dentro de la cual, ¿verdad? Hemos estado trabajando en diversas temáticas, esperando, pues, que haya sido de su gran agrado. Y sobre todo, ¿verdad? La aplicación de la práctica de cada uno de los temas que sea, pues, de mucho beneficio, tanto en su preparación profesional como laboral. Y, pues, de esta manera concluimos este evento. Agradezco su atención, agradezco su participación, ¿verdad? A todos los que han colaborado, que han estado atentos, elaborando los ejercicios. Muchas gracias, ¿verdad? De mi parte, muchas gracias. No sé si alguien va a opinar. Si no, pues, nos quedaríamos hasta acá. Le agradecemos a usted por todo, licenciada. Gracias por su tiempo dedicado. Y por brindarnos sus conocimientos también y la paciencia. Gracias. Sí, muchas gracias por la paciencia y por habernos enseñado cosas que prácticamente uno piensa que sabe el básico, pero cuando viene a ver, no lo sabe. Sí, bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Alexander. Y, pues, a seguir, ¿verdad? Si en este momento se nos dio la oportunidad de este evento, pues, esperando que se animen, ¿verdad? Para el nivel intermedio, ¿verdad? Hay que esperar la programación, hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia, porque, acorde como van surgiendo los grupos, es que los encargados, pues, organizan horarios, organizan, pues, el tiempo, y, pues, les estarían notificando, ¿de acuerdo? Excelente. Muchas gracias. Muy amables. Hasta pronto. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.